Esto fue lo que pasó en la segunda parte del video Todos los animales de Mario Blogs Y esto fue lo que pasó en la tercera parte del video Todos los animales de Mario Blogs Comenzamos mis pececitos ¿Cómo están mis pececitos? ¿Qué dicen mis acuaristas? Este es el lado B de los acuarios Y este es un nuevo video Comenzamos Pues estamos por fin con algo que han habido en la tercera parte del video Yo te pregunté Te dije, oye, si son ratas de alcantarilla Sí, son ratas de alcantarilla A ver amigo, ¿qué hongo? Mira, aquí tengo Este es una parte del criadero de las ratas Sí señor Este principalmente es como alimento para la serpiente ¿Cómo se llama ese perrito? Esto se llama campana Venga, campana Mira, Eric Dindon, dindon Mira, Eric Ay, es mi campanita O sea que se llama Doc Bell La campana Este es el patch Ajá Este es hijo de este De princesa Esta de aquí es Valkiria Yo pensé que era un hijo de la fregada Valkiria también fue recogida de la calle Ok Esta fue rescatada Perfecto Venga, amigo Bueno, ya Aquí están las ratas Vamos a abrirla para que Acércate, Michals Sí señor Para que veas aquí qué es lo que tenemos Órale Mira, aquí tengo Este Un tercio Una tría de ratas, cabrón Esta es Este es macho Este es hembra, hembra y hembra Y las demás son sus crías, Michals ¿Cómo ves? Por aquí tenemos una cría chiquita Ok, a ver No, man Están súper gigantes, Mario Esta de aquí es una cría ¿Cómo sabes que son hembras y machos, Mario? Mira, esta es una cría Ah, pues porque se le ven sus huevototes del macho Ah, entonces esta sí Sí Estas son más fáciles Sí ¿Y se recomienda tener ciertos machos por cada sembra o es una y una o qué? Yo lo que tengo es un macho por tres hembras en esta caja Ajá Y posteriormente voy a armar otro tipo de cajita Donde nada más va a haber un macho y dos hembras Perfecto, amigo Charles Aquí están Hombre ¿Cómo las ves? Aquí hay más crías, amigo ¿Y no se sacan las crías, amigo? O sea, no se las comen o algo así, ¿no? No, no se las comen ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me morrió! ¡Señor, Aquavixa! ¿Qué es de qué? No ande metiendo en la mano donde no, señor Me morió la mata Hombre Quiero ver A ver si se va con ratas negras Y ahorita quiero que nos platiques, amigo Ajá Más o menos ¿Cuál serían las instalaciones que necesitan? Vaya agua Acerrin Es su bebedero Ajá Aquí tengo su comimederos Y esas las alimentan con Nutricubo Muy bien De repente les doy este Semillas Lo que es este De girasol Lo que es este Maíz Y también De repente No siempre Es como premio Croquetas de perro También les fascina ¿A poco? ¡Wow! A ver Vic Luego de meter la mano Aquí tengo puro macho Oye por cierto Qué buena casa la de tu vecino ¿Qué tal? Ya perdón Aquí tengo puro macho Michars Ok Aquí los separé Aquí son puros machos Oye por qué se andan dando cariño No Ajá Aquí son puros machitos Esta si es de alcantarilla ¿No Mario? Esta es de alcantarilla A la madre Y si te muerde Que esa si te convierte En una tortuga ninja ¿Qué crees? A mí ya me han mordido Varias veces Ajá Como dos o tres veces Y hasta ahorita No me ha pasado nada Pero si crees que también tengas Pero también tú ya tienes Cierta inmunidad ¿No Mario? ¿Qué crees que O no tiene nada que ver eso? Son criadas Pues son de criadero Pues no tienen contacto Con el exterior Y este Pues no No hay ningún problema Sí porque o sea Se supone que son malas Porque por lo que comen ¿No? Porque vienen del alcantarilla Exacto Exacto Mira Aquí tengo una Una rata negra Ala ¿Cómo la ves? Esa si se parece ¿Cómo se llama? Es el ratatío ¿No? Pero ve el pelaje Hasta la fría De que están bien alimentadas Bien limpias Sin ningún problema Oye Esto no se hace Un mantenimiento Perdón mi ignorancia Que se le limpie El vello ¿El cabello? El vello No, no, no Ellas solitas Son animales Muy limpios Y constantemente Se están limpiando El pelaje Y todo Wow Y estas las vendes Mario Estas son para consumo Y esta caja especial Si son en venta Este Así que vendo ¿En cuánto anda más o menos Mario? Dependiendo del peso Hoy tengo mi báscula Pero pongamos una De 90 gramos 80 gramos Está en 25 pesitas Igual que te contactan En el mismo Instagram Sí, sí, sí ¿Si tendrías una rata? Pues mira Te voy a platicar Una historia Mi hermana No sé No tengo problema Con las ratas Pero no sé Si me gustaría Tener una rata De más Perfecto Ahora vamos a seguir Viendo Esta también Entonces se alcanza a ver Si se alcanza a ver Cómo brilla Mario Están bien alimentadas Bien cuidadas Estas cada ¿Cuánto le das de comer? Diario Dos veces al día Esas sí tienen que estar comiendo mucho A ver ¿Y te acuerdas de los ratones Que tenías? ¿Cómo se llamaban? Los que eran bien brillosos Ah, sí, sí, sí Esos Esos Pues se fueron de alimento Sí Pero eran unos ratoncitos Chiquititos Nacarados Nacarados Pero un pelaje Brillosos Pero brillosos Bien bonitos ¿Cómo ves aquapixa? No, pues Me quedé impactado A ver Echame No me muerda Nada más Nada más no la apachurra Aquí porque si se cae la perra Se lo come Jale Au, au, au ¿Cómo lo sientes? Pues se siente como las patitas Como que te rasguña Tienen garras Tienen garras Mira, aquí ya está esperando Mira, ya están acostumbrados A las ratas a verlas Sí, sí Pero si alguna se me llega a salir ¿Es leche? Se la mata ¿Ya te ha pasado? Sí, ya me ha pasado ¿Ya te pasó? Ya me pasó Una vez este Tengo otros recipientes Donde las paso Para poder limpiarles Este croce es una hembra Va, intentando de comer ¿No? Sí, aquí todas son hembras Y esta está alimentando Ahorita está amamantando Ahí Ahorita tengo Tres, cuatro tipos De variedades de ratas La gris Que es la parda Sí La negra O sea, es Es la gris Esta que es la parda ¿No? Esta es la que Conocen como alcantarilla Sí, sí La blanca Que es la Winstar Sí Esta que es este Manchada Que es la Lonevance Sí Y tengo otra Lonevance Pero es color Esta también te regaló Unas este ¿Cómo se llama? Felipe Ajá Felipe me dio unas Sí, ¿verdad? Sí Sí, porque lo vi ahí en tu canal Mario Y es cierto que Este tipo de ratas Ajá O sea, Lonevance O algún tipo de ratas Dime tú Según plática que tuvimos con Felipe Ajá Son las que utilizan Y además como que Las educan O las adiestran Para el cine, ¿no? Ah, no Las que son las pardas Las pardas Son las que usan Para el cine Este tipo de ratas Esta La café Se para esa alcantarilla Son las que usan Normalmente para Para el cine O sea, normalmente Las manipulan Mucho, mucho, mucho A tal grado Que no se asustan Ni nada Y las ponen En alcantarillas Y cuando pasan La ratas Se queda inmutada Sin ningún problema Y graban Y son las que usan Para el cine Perfecto No, hombre No, pues está brutal Amigo Está brutal ¿Piensas llegar A tener otro animal, Mario? ¿Qué más vas a tener? Tengo Todavía te falta ver Otro animal, Michals Ok Pero Lo tengo allá abajo ¿Piensas llegar A tener algo más? No, yo creo que Así estoy bien A lo mejor sí Pienso tener un poquito Más de serpientes Ajá Y un poco más de geckos Ajá Pero ya después Ahorita lo que quiero iniciar Es el criadero de ratas Pero ya más ¿Qué crees que A mí me están regalando Un minipig? ¿Ah, sí? No sé si lo quieras Es que son animales Muy, este Muy demandantes Yo no lo quiero ¿No? Si lo quieres A mí me mandas fotos Si le hemos dicho Dime si lo quieres Hembra, macho Es un minipig ¿Lo quieres, sí o no? Ja, ja, ja No sé Déjame pensarlo Entonces Entonces ya no quieren Ni modo Ja, ja, ja Todos pues vayan Ahí a las redes de Mario Díganle que A ver, sí o no Que sean los suscriptores De Mario que le digan Sí, que los suscriptores Mira Entonces la gente Le escribe No contesta Ja, ja, ja Entonces nunca se va a dar cuenta Dice la gente Nunca me responde Nunca me responde Ni a nosotros Ni a nosotros Ni a nosotros No responde Ja, 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 ja ¿Por qué eres así, Mario? No, ¿cómo crees? ¿Por qué? ¿Ya te crees un rockstar? No, para nada Ja, 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 ja ¿Quieres que nos desmienta? Ja, 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 ja Por favor ¿Quieres que...? Voy a hacer un canal secundario Que se va a llamar Desmintiendo A Mario Vlogs Mira Mario dijo una vez En un video Ajá Cuando le cuestionamos Oye, güey ¿Pero tú por qué no le contestas a la gente? No, es que es un montón de mensajes Sí, lo entiendo Y dijo Si algún día yo me dedicara a esto Te juro que contestaría No contesta Ja, ja, ja Ya se dedica Y no contesta Poca gente sabe, Mario Que has tomado la decisión de Ya estoy al 100% Aquí en YouTube A partir de enero De este año Su patrón en YouTube Sí No le crean tanto El 75% Hace chambas por fuera Ja, ja, ja Y hace unas chambotas Ahí sí no sé ¿No, Mario? Así es Ja, 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 ja Bueno, vamos entonces A los últimos, Mario El último animal que tengo, mi chavo Vale, vamos Bajamos Y ya por último Mi querido amante de los videos Este es el último animal que tienes, amigo Así es, mi Charles Mira, este de aquí Es un skin De lengua azul ¿Qué es esto? Una lagartija Es un reptil A ver ¿Lo vamos a poder agarrar, amigo? Ala Este no es venenoso ni nada Es muy tranquilo Yo creo que este reptil es el más recomendado Para empezar en el mundo de los reptiles, mi Charles Ya que es un animal muy, muy tranquilo Muy dócil ¿Lo puedo agarrar? Sí ¿Sabes qué? Ajá Se siente como la serpiente Ajá Pero un poquito más duro O sea, la piel un poquito más dura Sí, lo que pasa es que Suena así que su protección es su piel Ajá Como una especie de coraza Muy bien Pero aquí está, mira Muy bien ¿Cuáles serían los cuidados que le das? O sea, ¿qué necesita? Pues mira, básicamente Es su terrario Este es provisional Ok Porque aquí tenía mi hermano su serpiente Muy bien La pitombola que vimos allá arriba Ajá Y como yo cuando lo traje No tenía terrario habilitado Y su serpiente no quería comer Porque el terrario está muy grande Muy bien Me la pasó, la pasé a Ajá Porque tengo allá arriba Y bajamos a esta Entonces es un terrario Agua disponible todo el tiempo Y su comidita Una vez Un día sí, un día no ¿Qué le da? ¿Brilloso? Se puede comer insectos Puede comer caracoles Puede comer verdura Fruta Y lo que más le encanta Es la comida para perro Pero en sobre Wow ¿Cómo ve este Hacuavix esto? Muy bien Amigo, yo estoy aquí muy divertido Con el cachorrito aquí de Mario Como manches Este mide como 10 metros, ¿no? Es muy dócil Ajá Está muy bonito Es algo que yo no conocía Y es muy dócil Porque yo hace ratito Lo traje en la mano Sí Wow Se ve increíble Mario ¿Lo recomendarías para Totalmente Para un principiante O sea, niños, adolescentes Para un principiante Que no tenga nada de conocimiento Es un animal muy noble Wow Y de cuidado Pues muy muy fácil En realidad no No tiene complicaciones Necesita Si no tienes este Foco de ultravioleta Lo subo de ultravioleta Ajá, el UV Subirlo al sol Mínimo Tres veces a la semana Con eso Con eso tiene Perfecto Yo como diario Subo a alimentar a las ratas Casi casi del diario Lo subo un rato En lo que estoy alimentando Perfecto amigo Bueno, pues yo creo que Vamos a acabar aquí esto Vamos a pedir ahorita A todos los participantes De este video Que acerquen para acá Pues bueno Mis queridos acualistas Y pececitos Fue un video Realmente increíble Espérame Lo pasamos bastante bien El gordito El gordito De la salsa Ay, ay Muchísimas gracias Al señor Acuavixa Por acompañarnos Muchas gracias a ustedes Por acompañarme Al señor Acuatecnológico Señor, muchísimas gracias Por estar aquí Gracias a ti Este, mi querido Charles Mira, este Mario Me está Agarrando la mano Ay, ay No, gracias a ti Por permitirme Estar aquí en tu canal Y un gusto Perfecto A ti mi güerito Perdón Dijo el gran poeta De Matamoros, Tamaulipas Rigo Tobar Oh, qué gusto De volverte a ver Saludarte Y saber que estás Ay, perdón Qué bueno Ya te lo mojé Este A mi querido Güerito El mismísimo amante De los videos Amigo Muchísimas gracias Muchas gracias Por haber venido La verdad es que Pasamos un día genial Videitos en vivo Comidita Todo Perfecto Nos la pasamos bien Esto es lo que vale la pena De la amistad de mis amigos Pues bueno Pues bueno Les pido que por favor Compartan este video De denle un like Por cierto Pásense también Pásense por favor A la página del Aquatim Si Bien Se vienen cosas increíbles Amigos Por favor pasen A la página de Instagram Lo vamos a dejar Arroba Aquatim Hashtag El Aquatim Recuerden Ahí van a encontrar Material de todos Inédito Y en mi caso Recuerden que este es Mi canal secundario Mi canal principal Se llama Char Fischer Pasen por favor A Mario Vlogs Aquavixa En Instagram Y por supuesto A suscribirse al canal De Aquatecnológicos Compren gorras Compren gorras Por favor Están en mercado La Raza Mechuca Morelos Entonces todos los mercados Por favor Pueden ir a Allá compramos Cuídense mucho Los quiero Los amo Besos Bye Allá 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 Allá